Bueno, no me voy a liar aquí en anécdotas, que contaré muchísimas, pero de alguna manera sabía que esto iba a suceder. Pensé, ¿por qué yo? Realmente pensé, ¿por qué yo? A Miguel, hace muchísimos años. Tengo como una imagen de entrar en la sala y ver a Iván. Yo qué sé. No sé, me llaman de todo. Un montón de veces, un montón. Creo que el traje de la actuación de Sevilla. Miguel siempre lleva un polo de Lacoste, generalmente oscuro, y muy trillado, muy trillado, porque no es que no se lo quite nunca, pero lo lleva muchísimo. Sé que es una de sus prendas preferidas. Me pongo música y empiezo a hacer sus movimientos. Me ayuda muchísimo la coreo de Morir de Amor, para entrar en la fisicalidad de Vose. Pues seguramente las tramas de la serie. La actuación del Florida fue bastante intensa físicamente. Y luego, a nivel emocional, todo el mundo... Nacho Duato. No puedo decir mucho, pero bueno. Una, sin duda, son el concierto, Morena Mía, la entrevista con Mila, y hay una con la madre también que le guardo especial cariño. Vale. Creo que todas las escenas con Julio son mis escenas favoritas. Y si no, con Rosa Lagarrigue, con Ana Jara. Pues mira, precisamente Ana Jara, la que hace de Rosa Lagarrigue, un día me cogió una estampita de uno de los conciertos que ponía Vose, y me puso un mensaje bonito. Y me lo dejó en el camerino y fue muy bonito. Joli, no lo sé. He pasado muy buenos momentos con el personaje de Pablo, con José de Sospedra. A José fue el primero que conocí. De hecho, propiciaron que nos conociéramos en un último casting aquí en Madrid, y nos juntaron a los dos sin los dos saberlo. Y entró por la puerta, nos quedamos mirando, y le dije, wow, ¿cómo me recuerdas a mí cuando yo era joven? Pensé, este tío, creo que es muy difícil encontrar a alguien que le caiga mal. A mucha gente. A mucha gente voy a echarle menos. Es que no puedo elegir a una sola persona. No puedo. Pues a José es muy bello aquí, y tiene un futuro fantástico. Es un chaval puro, y le va a ir muy bonito. Ah, no sé. Nada, que ha sido un placer hacer este viaje con vosotros. Ha sido realmente un disfrute. Una maravilla. Y a Miguel, pues que ha sido una maravilla, un privilegio poder hacer esto, y sabe que le tengo muchísimo cariño. Siempre ha estado ahí, siempre me ha dicho que lo que necesitara que lo llamara, y se lo agradezco en el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!